Nosotros creemos, y esa es la misión que estamos impulsando del Ministerio, que nuestra misión es acercar la cultura al fin. ¿Por qué? Porque tenemos la convicción de que la cultura cambia a las personas, transforma a las comunidades y tiene la capacidad de desarrollar los países. Cajamarca es un lugar de una cultura muy reconocida. Una idea que me pareció fantástica desde que la escuché por primera vez, a poco la he asumido y que hoy los he vuelto a recordar, es este concurso de pintura mágica, que es una muestra más, no sólo de Cajamarca, es una región, como pocas en el país, que invita a ser pintada, que invita a ser retratada, los niños se confunden, no saben si están revisando una región con un lienzo, de la belleza de Cajamarca. De repente, apreciada mucho más por los milenios que venimos de esa tierra, bella también, con una piel que es écrita, la alfombra de Catamarquina se presenta ante los ojos de un milenio como esta maravilla y este interrogante de que tiene nuestra capital, que vino siendo ubicada donde fue, y no en un sector más fértil como el de Cajamarca. De cualquier manera, ¿qué cosa implica el concurso de la pintura veloz? Nos habla de lo que nosotros creemos que es la esencia de la cultura como motor de desarrollo. La idea de un concurso de pintura veloz, no se presenta en Cajamarca como una idea caprichosa, sí creativa, pero no caprichosa. ¿Por qué? Porque Cajamarca lo invita a ser pintada y porque Cajamarca es tierra de pintores. Tiene toda la lógica con la identidad del lugar proponer algo así. No se trata de que la mejor pintura vaya a ser la pintura hecha rápido. El punto es que el arte, la cultura, está al alcance de la gente y les estamos dando una razón, un pretexto para que se exprese. Y al mismo tiempo estamos haciendo de Cajamarca un lugar que se preocupa por la cultura de su gente y que genera ideas creativas y atractivas para que la gente ocupe el espacio público, que es otra de las finalidades esenciales de esta gestión. Lo de pintura veloz les ofrecemos desde el Ministerio más apoyo que nos están bien vendiendo. Nos comprometemos, nos damos una fecha, cada vez nos damos una fecha y separemos de una vez el espacio para hacer una conferencia de prensa como debe ser. No solo porque Cajamarca lo merece, sino porque Cajamarca puede servir de ejemplo para otras regiones, para otras ideas y para comprometer al Ministerio de Cultura de todos los peruanos a ofrecer espacios y dar difusión.